¡No puedo creer lo que estás haciendo! Hay una condición. Lo sabía. Observa a otros políticos de la ciudad. Quiero que vayas a informar a María, de la Rosa en Flor, sobre objetivos que ayudan a los Borgia. ¿Y harás que desaparezcan? Maldito sea, seguro que me odia. Pero es mi familia. Está bien, vamos. Te seguiré hasta el banquero. ¡Suspendido! El obispo solicita a los peregrinos que eviten la zona en lo posible. La familia Colonna desea saber que se celebrará un gran torneo este sábado en los campos de gran torneo. Egidio, parece que has decidido morir como un caballero. Tengo el dinero. Eso cambia las cosas. El banquero estará complacido. ¿Vienes solo? ¿Tú ves a alguien más aquí? Sígueme, mentecato. ¿Tenéis alguna nueva sobre mi hermano Francesco? Está en manos de César. Espero que esté bien. ¿Y qué vais a hacer con mi dinero? Al banquero le gusta agasajar a sus amigos. ¡Qué generoso eres! ¿Qué has dicho? Nada. No. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Recordamos a todas las aprendices de las artes carnales que deben obtenerse los permisos necesarios en el Consejo antes de... ¡Gracias! 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 Egidio ha traído el dinero Bien, bien El banquero ha planeado una velada especial Yo le haré entrega de tu pago Dame eso Retenedle hasta que regrese No debo perder de vista ese dinero ¿Por qué me retenéis? Ya he pagado Está contando el dinero Mientras lo hace no puedes marcharte ¿Por qué está tardando tanto? Le doy homagio a vuestro padre ¿Por qué? ¿Por qué está tardando tanto? No, yourio No, 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 no. No, 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 no.